La idea de esta reunión era poder contar rápidamente a todos ustedes que fueron actores principales de todo lo que fue sucediendo a partir del 4 de junio del 2011, contarles un poco en una recopilación de acciones, qué fue pasando y cómo lo fuimos haciendo entre todos. Una lluvia de miles de toneladas de arena y ceniza volcánica sepultó la villa con un manto que, en algunas zonas, alcanzó hasta 30 centímetros de espesor. Nosotros, que veíamos cómo un área de la región de los Siete Lagos, que era una de las perlas de desarrollo del corredor para el crecimiento del turismo en el futuro, cómo se había deteriorado. Sobre todo, todas las áreas que involucraban al turismo. Estas áreas son los integros, los miradores, es decir, todas las áreas protegidas de los parques nacionales, los accesos a los puertos, estaba todo colapsado en ese momento. Nos reunimos con los operadores que están trabajando, que trabajaban directamente, los que estaban involucrados, entre ellos, está con la presencia de algunos que están ahora presentes, para delinear las posibilidades de recuperación inmediata. Y yo me acuerdo lo que le había dicho. Supongamos que tenemos el dinero ya, ¿dónde lo invertimos? Y ahí surgió el plan de desarrollo. Un plan de desarrollo que involucraba senderos, miradores, áreas de trekking, lugares donde el turismo aventura, huella andina, las playas, es decir, todo lo que no era una cuestión de recomposición social. Para eso estaba la provincia trabajando muy duramente en la apertura de las calles, en la apertura de los accesos a los hospitales, a las tomas de agua, además. Nosotros teníamos que pensar en el día después, cómo hacer para que Villa de la Costura nuevamente pueda surgir nuevamente con su actividad fundamental, que era el turismo. Para una población que vive principalmente del turismo, los daños provocados por el volcán fueron catastróficos. La actividad turística se paralizó durante nueve meses y el costo total de los daños superó los 100 millones de dólares. El ministro decidió que teníamos que redireccionar parte del préstamo. Con las autorizaciones correspondientes otorgadas, de inmediato nos pusimos a trabajar, a lo cual le hemos destinado en el orden de 47 y 10 millones de dólares del préstamo vigente en ese momento, lo cual no tuvimos que demorar prácticamente nada para tener los primeros equipos trabajando en la iglesia. Gracias a lo que pasó el 4 de junio, hoy tenemos el primer plan de marketing 2012-2022. ¿Y por qué hago un hincapié en esto? Porque somos una localidad netamente turística y poder conseguir y tener todas las patas, tanto el diagnóstico que ya lo tenemos, la parte financiera y toda la gente que está interesada en trabajar en el sector, hoy tenemos ese plan. Y ese plan nos dice que todos los análisis que se hicieron fueron los correctos, un poco más, un poco menos, pero hoy Villa de Angostura vuelve a cambiar, como ha dicho el ministro, que tenemos que dar esa vuelta de página. Gracias a ese plan hoy, Villa de Angostura vuelve a replotar. Ante la magnitud de la catástrofe en la región, el Ministerio de Turismo, los gobiernos provinciales, las intendencias y otras instancias públicas y privadas unieron fuerzas para conducir una extensa y compleja labor de limpieza en las provincias afectadas. El Banco Interamericano de Desarrollo prestó asistencia técnica y financiera para apoyar los esfuerzos de limpieza y la restauración de servicios básicos. Hemos intervenido prácticamente en 30 lugares, intervenciones, hemos hecho entre los senderos en los parques nacionales, los campings, la apertura de los campings, la apertura de caminos rurales, obviamente en los estinos jurídicos, la apertura de las playas, recuperación de senderos y miradores. Fue realmente una labor muy grande en el término muy breve de tiempo, con una gran cantidad de empresas que han venido a trabajar, y si no, no fue una, fueron 12 o 15 contratos que hemos tenido con empresas, muchas de la región que han hecho una excelente labor. Parte de los más de un millón de metros cúbicos de ceniza recolectados en Villa Langostura fueron trasladados al centro de Acopio Coletti en las afueras del pueblo, donde ahora, gracias a la hidrosiembra, la montaña de ceniza nutre árboles que fueron sembrados meses después de la catástrofe ambiental. Una ingente labor que sorprendentemente se pudo realizar en un tiempo récord. Los resultados de esa batalla están a la vista. Creo que todos los actores tuvieron puras circunstancias. Creo que el hecho de que Enrique se constituya en el lugar, que gobernadores, no recuerdo que un hecho de que el corte de fondo estaba acá. Creo que todos los actores tuvieron alturas circunstancias, pero lo definitivo es que se tomó todo por las astas, y que en la medida de nuestras posibilidades sería la batalla. Fue en el segundo trimestre de 2012 cuando se comenzaron a percibir señales claras de recuperación de la afluencia turística a la Villa, con casi el doble de reservas de plazas hoteleras con respecto al mismo periodo en 2011. Lo que hemos visto del BID, a ellos mismos las autoridades del Banco de Washington los sorprendió. A ellos no les había ido bien con la IP y apoyaron el reaccionamiento en Villa de la Costura y quedaron muy sorprendidos de la respuesta que está teniendo ese reaccionamiento del crédito. Y fue así que vinieron ellos mismos en un contrato que hicieron con la CIMEN a hacer este documental que lo queríamos compartir hoy a la mañana con ustedes. Además del regreso de los turistas, hay una nueva determinación por parte de quienes viven y todavía trabajan aquí. Una perseverancia de quienes se creen capaces de derrotar a un volcán, a la naturaleza misma. Hay que dar una vuelta de página y una nueva tapa. Lo de la Fiesta Nacional de los Jardines tiene esa connotación que damos vuelta a Villa de la Costura y de las cenizas pasamos a los jardines y la villa más hermosa. Tiene una doble intencionalidad. Yo siempre dije que había tres remediaciones, la ambiental, la espiritual y la económica. La ambiental la vimos sobre el verano, la espiritual, cuando la gente empezó a ver una luz en el camino, empieza a renovar la esperanza, la decisión que tenía al inicio ya se convierte en la fuerza del futuro. Y la económica que la estamos transitando, que va a ser un poco más lenta, pero que va a ayudar. Recién un poco lo que decía Leandro, de sentirse acompañado por el ministro, medio de lo que también lo vengo diciendo, qué lindo que era cuando uno estaba acá, pesumbrado, saber que alguien afuera estaba pensando en nosotros. O sea, provincia, nación, una ONG, un vecino, un tipo de llamada de Córdoba, San Juan, de donde fuere, para preguntar qué querían, qué necesitaban, en qué podían ayudar. Y creo que eso se valora muchísimo a nivel de lo humano. Sabemos que estamos llegando al final de una etapa de remediación para iniciar una etapa de crecimiento que nos tienen que encontrar unidos, como hemos estado en el tema del volcán. No perder de vista eso, porque si no, como sociedad, nos vamos a estar equivocando de vuelta. Y, como decíamos en todos los párrafos del día que estamos viviendo, construyendo futuros de forma conjunta y con consenso. Y eso se demuestra que cuando las políticas de Estado, como las que implementa el Ministerio de Turismo, la Nación y Provincia, trascienden a las personas de los partidos políticos, perfectamente se puede trabajar en concordancia, porque ante todo está la gente y está el futuro de los pueblos. Así que, desde ese punto de vista, volver a agradecer, estar agradecido infinitamente y volver a construir a futuro lo que nos queda para seguir trabajando y demostrando lo que significa el turismo para la República Argentina. Municipalidad de Villa La Angostura